La idea es celebrar el día del reciclaje, pues nosotros lo vamos a hacer con tres días, ¿verdad? Miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. La idea es que los vecinos del cantón vengan acá a la finca municipal y nos traigan todo el reciclaje que tienen, ¿verdad? El reciclaje que se va a cambiar, digamos, mediante un trueque verde, el reciclaje por abono orgánico o envases de vidrio, por vasos de vidrio, si la persona quiere, sino por abono, ¿verdad? Y luego se va a estar recibiendo todo lo que es electrónico, ¿verdad? Todo lo que es línea blanca y electrónico, todo lo que sea eléctrico se va a estar recibiendo ese día como parte de la colaboración ambiental con nuestro cantón. Lo que es electrónico nosotros no lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos dos veces al año nada más, dos, máximo tres veces al año. Y de esa manera limpiamos, ¿verdad? Entonces, la idea es invitar a toda la población para que venga esos tres días, ¿verdad? Fajeros los tres días a dejarnos sus residuos reciclables o electrónicos. Aida, ¿qué residuos no se van a recibir esos días? Bueno, residuos contaminados no, ¿verdad? Si alguien nos trae baterías, pues nosotros las recibimos, ¿verdad? Las pelitas. Pero, este, es sobre todo eso, ¿verdad? La idea es que, veas, si nosotros separamos adecuadamente los residuos, este, es muy poca la basura. Todos tienen un valor. Lo más lógico, hay productos que uno sabe que tal vez en otras partes sí se están separando para reciclados, pero aquí imperio se lo no, ¿verdad? En algunas partes del esterofón se hace un proceso, nosotros no, eso es basura para nosotros. Y entonces, en este caso, más bien, ya existe una prohibición del esterofón a nivel nacional y que le dé a quitar eso, ¿verdad? Entonces, este, nosotros, este, ese día recibimos, además de todo lo que es de reciclaje, todo lo que es electrónico, podemos recibir baterías, ¿verdad? O pilas. Y vamos a estar recibiendo tapitas. Las tapitas, nosotros le decimos tapitas solidarias, es para apoyar el programa de Dona Tapa, de apoyo a la 7600, ¿verdad? En el sentido de que con esas tapitas se procesan, se hacen, este, tablitas que van a servir de pasarela para personas con discapacidad, ¿verdad? Eso se va a estar recibiendo este día.